Y vuelve con más sentimiento para sus amores lesioneros ¡Escúchalo! ¡No sabes cuánto lo siento, mi vida! Por tus mentiras y engaños algún día me la pagarás, Cholito ¡Por eso nunca te enamores! ¡Para ti, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh! Ciertos días te conocí y nunca me imaginé Que con una mirada yo me perdiera en ti Ciertos días te conocí y nunca me imaginé Que con una mirada yo me perdiera en ti Destino o casualidad para conocerte Nunca me imaginé que eras un amor prohibido Destino o casualidad para conocerte Nunca me imaginé que eras un amor prohibido Ay maldito y cual destino te burlaste de mi Ay maldito y cual destino lastimaste mi amor Ay maldito y cual destino solo me dejaste Ay maldito y cual destino yo te olvidaré Ya llegará otro amor a mi vida para que cure mis heridas Megrita chiquita bonita tarde te conocí Aún sabiendo que eras agenda de ti me enamoré Megrita chiquita chiquita bonita y tan tarde te conocí Aún sabiendo que eras agenda de ti me enamoré Ahora tengo que olvidar de ti Ahora tengo que olvidarme y alejarme de ti Ay olvidar de ti me enamoré de ti me enamoré Ay maldito y cual destino te burlaste de mi Ay maldito y cual destino lastimaste mi amor Ay maldito y cual destino solo me dejaste Ay maldito y cual destino yo te olvidaré Y ahora yo me alejo de ti Pero recuerda lo mejor de este amor Yo con mi corazón no entiende nada de la razón Que nuestro amor es imposible no hay lugar para mí Yo con mi corazón no entiende nada de la razón Que nuestro amor es imposible no hay lugar para mí Ay basta el corazón no llores ya llegará un amor Ay que te diga y te cultives como una hermosa flor Ay basta el corazón no llores ya llegará un amor Ay que te diga y te cultives como una hermosa flor Ay maldito y cual destino te burlaste de mi Ay maldito y cual destino lastimaste mi amor Ay maldito y cual destino solo me dejaste Ay maldito y cual destino yo te olvidaré Ay maldito y cual destino yo te olvidaré Solo te deseo lo mejor Gracias por los momentos vividos corazón Gracias por ver el video